que pasa todo bienvenidos de vuelta a otra reacción hoy vamos a estar reaccionando a un cantante nuevo en mi canal ok y es fernando hubiergo es un cantante de origen chileno muchísimas gracias verdad al suscriptor que me lo recomendó ya que estaba digamos con unas ganas de continuar reaccionando a cantantes de chile para conocer más cantantes de chile y de todo el mundo entienden? aquellos se preguntarán por qué reacciono más bien mayormente cantante y vídeos sobre méxico y españa pues porque es lo que me recomiendan tienen en mi suscriptorio la gran mayoría son de ahí pero quiero seguir conociendo chile argentina y todos esos países donde son ustedes así que déjenme una recomendación ok a fernando hubiergo la canción yo pienso en ti actualmente tiene 68 años y con muchísimas ansias vamos a ver qué tal no allá vamos mil novecientos ochenta y dos conversaba con el viento le tenía miedo al tiempo se peinaba en madrugada para respirar el sol se sentaba en la ventana y dibujaba en los cristales con sus manos una cárcel para atrapar al sol y en su mirada oh eso tiene un estilo como flamenco como español pero a lo mismo ve tropical ¿entiendes? me encanta lo voy a poner otra vez lo voy a poner minutos 10 segundos le tenía miedo al tiempo se peinaba en madrugada para recibir al sol se sentaba en la ventana y dibujaba en los cristales con sus manos una cárcel para atrapar al sol y en su mirada me decía soy un hada volaré hasta tu almohada a pintarte el corazón me abrazaba y me pedía que soltara mis cometas y en su vientre vivirían porque sabrían que yo pienso en ti yo pienso en ti en tu mirada yo pienso en ti yo pienso en ti esto estoy sin palabras estoy sin palabras porque en mis videos he pensado que iba a pasar algo así que clímax clímax como cambio así de estilo total me dejó con la boca abierta literalmente la letra wow que súper gran letra tiene esta canción es como toda una poesía su voz súper súper increíble me gusta como que queda bien con ese estilo de él ¿entiendes? y wow wow lo voy a poner otra vez lo siento minuto un minuto justico yo pienso en ti yo pienso en ti en tus mañanas no sé si bailar o lanzar o yo qué sé ella era extraña que escribían los poemas que más bien eran teoremas que rompían los esquemas de cualquier tipo de voz y de pronto una mañana se trecó a su poesía y me dejó en caligrafía un papel diciendo yo pienso en ti yo pienso en ti en tu mirada yo pienso en ti yo pienso en ti en tus mañanas yo pienso en ti en tu mirada yo pienso en ti yo pienso en ti en tus mañanas yo pienso en ti yo pienso en ti que bien esto esto wow va a darle un me gusta intentando buscar a ver si él escribe esta canción es cantautor y músico ok no sé no dice si escribió la canción pero yo voy a suponer que sí la escribió qué hermosa qué poesía de canción de verdad en serio con la voz de él increíble como dije no me esperaba ese cambio de ritmo lo hizo tan suave y tan bien hecho que me ha dejado en shock no sé no sabía si bailar cantar ponerme triste o alegrarme no lo sé pero me encantó en serio ha sido increíble muchísimas gracias de verdad wow me ha encantado me ha encantado dejen más recomendaciones ok dejen más recomendaciones de Fernando Viergo ven por eso es que digo hay que conocer nuevos cantantes nunca no saben lo que te espera como no te puede gustar como te puede gustar en este caso me ha gustado me ha gustado así que ya sé ya sé a ver aquí dice Fernando Viergo 1982 pero en la descripción dice Valparaíso región de Valparaíso 8 de febrero 1953 esto no es imposible que sea en 1953 porque sea la fecha que nació es decir en 1982 claro claro que sí 1982 el caso es que wow me ha encantado espero que les gustó mi reacción obviamente la descripción de esta gran canción la voy a la descripción el enlace de esta gran canción la voy a dejar en la descripción ok para que la vayan a escuchar escuchenla es buena muy buena y bueno espero que les gustaba mi reacción no se olviden de suscribirse darle a me gusta si no le gustó el no me gusta aunque nadie le va a ver el no me gusta ok y espero verlo en el próximo video hasta la próxima adiós chau 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 chau